Hola, mi nombre es María Reyes y estamos aquí de parte de la Iglesia Bautista de Anadeo, que está localizada en la calle, en la esquina de 14 y o en Sanger. Estamos muy contentos de poder compartir estas historias de la Biblia, porque son la palabra de Dios y podemos seguir aprendiendo de Dios. Jesús usaba parábolas para enseñarte la palabra de Dios. Una parábola es una historia y Jesús usaba historias para enseñar algo de Dios. En esta vez vamos a tener la parábola del buen samaritano. Un día un hombre que estaba viajando de lejos se encontró con un grupo de bandidos, unos ladrones. Los bandidos se llevaron todo lo que tenía y luego lo golpearon y lo dejaron tirado allí, casi muerto, al lado del camino. Al estar él allí tirado en su dolor y miseria, escuchó unos pasos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien viene! ¡Pensó! ¡Espero que me puedan ayudar! ¡Espero que no sean los mismos hombres que me golpearon para venir a ver si ya estoy muerto! Él esperó y escuchó lo que parecía por horas, pero los pasos simplemente se desaparecieron. Toca que era un líder del templo que había pasado, pero cuando vio al hombre tirado allí junto al camino, decidió irse por otro camino porque iba deprisa y no quería ser molestado. El pobre hombre estaba feliz que no era uno de los ladrones, pero él cómo quería que alguien pasara para poder ayudarle. Después de un tiempo, escuchó otros pasos de nuevo y quería llamarles y agarrar la atención de la persona que estaba caminando, pero estaba en tanto dolor que todo lo que podía hacer era gemirse. ¡Ay! ¡Ay! Quizás esta persona me vea y me pueda ayudar, pensó él. Esta vez, el hombre que pasó era un levita. Él era un maestro que trabajaba en el templo. De seguro, él iba a querer ayudar al pobre hombre, pero cuando vio al hombre allí tirado al lado del camino, nomás volteó la cabeza y siguió caminando, completamente ignorando al pobre hombre herido. No fue mucho después que el hombre escuchó otro par de pasos. Él quería creer que esta persona le iba a ayudar, pero ya lo habían pasado dos veces y nadie le ofrecía ayuda. Ya estaba dando toda esperanza de que alguien le iba a ayudar y que allí mismo iba a morir al lado del camino. El hombre que iba viajando por el camino esta vez era un extraño de Samaria. Pues nadie le gustaba a la gente de Samaria. Los veían por mal. Y era probable que esta persona no iba a querer ayudarle. Pero cuando él pasó, se fijó que el hombre que estaba allí tirado estaba golpeado y sangriento al lado del camino. Y se sintió compasión por él y le quiso ayudar. Se bajó de su burro y se hincó allí junto al hombre para ver cómo estaba. Con mucho cuidado, le puso unas vendas sobre sus heridas y le ayudó a ponerse de pie. Entonces, con mucho cuidado, montó al hombre sobre su burro y lo llevó a un hotel cerca. Se quedó allí con el hombre esa noche y cuidó de él. La siguiente mañana, él tenía que irse, pero sabía que el hombre no podía viajar todavía. Entonces, pagó el bill y le dio dinero extra al señor y le dijo, cuide de él. Dele de comer y haga que él tenga todo lo que necesita. Si le debe dinero después de que está bien y se va, escríbalo. Y cuando yo regrese, yo le voy a pagar todo el bill. Jesús, después de que terminó la historia, le preguntó al abogado que estaba yo escuchando. ¿A cuál de estos tres hombres fue un vecino a este hombre extraño en la calle? El abogado le respondió con mucha vergüenza. La persona que se detuvo y que le ayudó. Jesús le dijo, eso es correcto. Ahora, quiero que tú vayas y que hagas lo mismo. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4, 16. Queremos que se aprendan este verso. Y recuerden, si se aprenden el verso, pueden mandarlo o pueden llamar a Mary Reyes y decirle que se aprendieron el verso y se ganan un premio. Ahora vamos a practicar el verso para ayudarles a que se lo aprendan. Vamos a escoger una voz de un animalito. Por ejemplo, de un oso, de una ranita o sapito y de un grillito. Yo voy a escoger la voz de un oso. ¿Listos? Listos, porque este oso está fuerte. Ok. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. Primera de Juan 4, 16. ¿Qué animalito vas a ser tú? ¿Vas a ser el oso? ¿Vas a ser el crío? ¿O la ranita? Ok. Tienes que practicar tú, allí en casa. Abre en casa. Abre en casa. Abre en casa. Pues la ritmo. Tienes. Abre en casa. Gracias. 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 Gracias.